Música Amigo del canal CNC Valleupar, este es el grupo de la serie El Bololó que hoy está de visita a nuestro canal y vamos a que cada uno de ellos, de los actores saluden a los televidentes del canal CNC Gracias por la invitación, aquí estamos el barrio El Bololó aquí estamos, aquí vamos a armar un tronco Bololó y voy a presentarle a todos los personajes que existen detrás mío que están aquí, lástima que mi hija Valeria, que es la protagonista justo con Fabián que es el que está acá en la parte de atrás Valeria Duarte hace victoria, que bueno, te extrañamos Vale, que cuando veas la nota, aquí hablamos de ti, oíste mi amor y aquí presentamos al director, al libretista de la serie El Barrio El Bololó Agradecerles por la invitación, espero que disfruten de esta serie yo sé que se van a sentir identificados con cada personaje Aparte de eso, queremos hablar también un poquito de Berto hablemos de los personajes que tenemos a nuestro alrededor por ejemplo, tu personaje Gise Mi personaje es Santa Pedra Ah bueno, Santa Pedra, bien O sea, ella está muy emocionada, o sea, yo soy Doña Moño en la serie Doña Moño es una vieja que es arribista, mentirosa, embustera, verdad bueno, es una locura, es un personaje que los va a divertir mucho, chévere la vamos a pasar súper chévere, pero dentro de estos personajes hay otro personaje que es La Pupileta Hola a todos, yo soy La Pupileta en el Barrio El Bololó y mi personaje es un personaje muy chévere, la verdad que yo creo que a los hombres más que todo les va a gustar, tiene un vocabulario muy jocoso, es una chica muy coqueta pero no les digo más porque quiero que lo vean y estén pendientes del Barrio El Bololó con La Pupileta por acá vamos a presentar entonces al protagonista, él es Mauro Andrade Mauro, preséntate que estás por allá, muy atrás Hola que tal a toda la gente de CNC Noticias un saludo de parte de Fabián, que es mi personaje en El Barrio El Bololó y bueno, feliz de estar aquí con todos ustedes, con mi equipo sin duda alguna, para mí es un placer enorme compartir con esta figura que se llama Mary Jarrieta, compartir con ella escenario es lo más lindo que ha podido pasar aquí en Barrio El Bololó para muchos porque nos da un plus y nosotros también le damos un plus a ella aunque a pesar de los años bueno otro personaje aquí tenemos al señor, sí señor, aquí tenemos a Toñito primero, la hija de Omeri el hijo, el hijo de Omeri yo soy Toñito, un personaje súper divertido, súper hermoso, el cual espero que se enamoren de él, es algo Pelion es un niño súper especial que sin querer en su inocencia siempre hace quedar mal a su mamá siempre dice todo lo que ella no quiere que nadie se entere, ahí Toñito lo dice bueno, hola, yo soy Sabrina en El Barrio El Bololó, yo creo que Sabrina es la típica niña grosera, respondona y malcriada que hay en todo barrio, así que si quieren saber más acerca, ahí basta acerca de Sabrina, no se pierdan El Barrio El Bololó bueno, yo creo que presentemos por doble bendición a estos personajes que yo creo que mucha gente no los va a querer mucho bueno, cuéntenos a ver no, que no quiere un político que echa mentira todos queremos a los políticos porque es que nosotros estamos buscando la igualdad ustedes saben ya somos unos políticos que están decepcionados por su campaña que viene hace 8 años pero vamos con todas, vamos con todas por el apoyo de todos bueno, mi nombre es César Amaya, interpreto a uno de los gays del Barrio Bololó sí, es el típico gay que le gusta a todo el que llega al barrio le gusta a todo el hombre nuevo que ve y nada, el típico gay chismoso que siempre está metiendo cizaña a la patrona, a la gente del barrio y yo sé que se van a enamorar de mucho del personaje ay, el gay que forma el tenderete, viste, tú y hay otro personaje que me encanta hay que tenerle paciencia que a veces dice algo para todo el público, muchas gracias por esta invitación a CNS Noticias pues, bueno, mi personaje sí es un poco, pues más que todo como ya dijeron, hay que tenerle paciencia, de verdad porque cuando habla, vea, se traba un poquito entonces, lleno de sorpresas entonces ten muy pendientes a las redes sociales también pero bueno, yo creo que no nos vamos acá queremos saber más del Bololó y que quien más nos pueda hablar del Bololó quien se lo inventó bueno, las locaciones fue el centro histórico quisimos mostrar lo colonial, la calle Valledupar y llevar como una comedia a que Valledupar se divierta no solamente Valledupar, sino el mundo entero porque estoy completamente seguro que todo el mundo se va a divertir todo el mundo lo va a ver y todo el mundo va a querer estar en este Bololó la serie tiene la primera temporada 14 capítulos son 14 capítulos de verdad divertidos cada escena, cada momento, lo van a disfrutar mejor dicho, no es porque lo haya escrito yo pero es una serie bien empezamos con 7 capítulos pero ya vienen más sí, sí bueno, lo vamos a lanzar por plataformas digitales todo lo que tenga que ver con YouTube, con Instagram ¿el por qué? pues digamos que ahora las plataformas digitales llegaron a nuestras vidas y es muy importante tanto para adultos para jóvenes digamos que la televisión ha pasado como a un segundo plano desde que todo lo digital ha llegado a nuestras vidas y se nos facilita más ver las cosas eso es una sorpresita que tenemos una pequeña sorpresita que tenemos pero falta poco falta poco estén conectados aquí en CNC para que sepan la fecha, día del lanzamiento vamos a estar regalando suéteres vamos a estar regalando entradas les adelanto que el lanzamiento va a ser en la Placita Club nada más les adelanto eso no te puedes desconectar imagínate con tantos regalos y además a divertirte con el primer capítulo con tanto bololo o sea, yo voy a estar para yo también recibir mi regalo ¿verdad? sí, entonces les invitamos a que todos estén pendientes además que sigan en Instagram a la serie como arroba el barrio del bololo 2020 muchas gracias por la invitación no se desconecten de nosotros soy yo Meri Jarrieta y somos el ¡Ballero! ¡Chao! ¡Woo!